Tengo una palabra para personas que están cansadas de haberlo intentado y han fracasado, sienten que han emprendido cosas en la pareja, en el ministerio, en las finanzas, y por algunas razones están cansados porque todo lo que emprenden les sale mal o dicen, no es que yo no lo intenté, lo estoy intentando, pero cuando comienzo, cuando veo que parece que todo se está abriendo, se vuelve a cerrar. Recibí un correo electrónico la semana pasada de una señora, una dama que me decía, Pastor, yo veo que parece que todo se abre, voy al servicio los domingos y parece que el lunes, martes, las bendiciones comienzan y el miércoles viene otro problema peor. Dice, como que el diablo se me levanta después que yo veo que las bendiciones empiezan a aparecer. O sea, siente como que está ganando el partido de la vida y a último momento le meten un gol y lo dejan fuera, la dejan fuera del campeonato. Entonces yo titulé el mensaje de hoy, sentí muy fuerte, hace tres semanas que tengo esta frase, solo una frase. A veces el Espíritu Santo me da la historia y estoy en un avión o estoy en casa y me dice, esta es la historia que quiero que compartas. A veces es un título, a veces es una frase. Y esta frase yo se la comenté a Liliana, a mi esposa, cuando llegué de viaje. Le dije, hay una frase que me da vuelta que es vuelve a empezar. Tengo que decirle a la gente, a la iglesia, a los que nos están mirando por televisión, que tienen que volver a empezar, que tienen que volver a arrancar, aunque lo hayan intentado una y otra vez, es tiempo de volver a empezar. Y entonces quiero contarle algunas historias cortas de gente que volvió a empezar, gente que cuando creía que ya no podía más y había llegado a la situación límite de sus fuerzas, volvió a empezar y a partir de ese nuevo comienzo, Dios lo bendijo, tuvieron éxito, no solo en los negocios, en los matrimonios, en todo lo que emprendían. Y son historias de personas que existieron. Un hombre intentó hacer cinco compañías de automóviles y las cinco presentaron quiebra. Si yo hubiese estado en el lugar de ese hombre, digo, no este no es mi negocio, tengo que dedicarme a otra cosa. Cinco veces inició una compañía de automóviles y las cinco presentó quiebra. Pero él dijo, tengo que volver a comenzar. Y comenzó por sexta vez y es así, tuvo éxito. El hombre se llamaba Henry Ford. Otro hombre en sus comienzos fue despedido de un periódico y la causa del despido fue, le falta imaginación y no tiene buenas ideas. Él quería dibujar en ese periódico, pero sin imaginación y sin buenas ideas jamás podré ser parte del team, del equipo de este periódico, le dijeron. Él comenzó después una serie de empresas y efectivamente fracasó. Porque las palabras del dueño del periódico resonaban en su mente. Hasta que se metió en un garage y solo vio un ratón correr por entre las piernas de donde él tenía su tablero de dibujo. Y entonces se le ocurrió dibujar el ratón. Nacía Mickey Mouse y Walt Disney se convertía en leyenda. Un japonés llamado Akiyo Morita, que lindo nombre para cuando tengan un hijo, si es japonés, claro. Dijo, yo nací para inventar y creó una olla con la que quería ser millonario, una olla para hacer arroz, para cocer arroz o para cocinar arroz. Pero fracasó rotundamente una y otra vez. Y cada vez que iba a presentar su invento le decía, tú naciste para cualquier cosa, menos para inventar algo. Pero él continuó y volvió a comenzar y fundó la compañía Sony, que conocemos hasta el día de hoy. El siguiente fue rechazado por su equipo de básquet en su escuela, porque decían que no tenía puntería para acertar los tiros y que no había nacido para el deporte. Hace poco él le dijo a una cadena de deportes de televisión, he fallado 9.000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y he fallado, pero siempre vuelvo a comenzar y por eso tengo éxito. El hombre se llama Michael Jordan, o Michael Jordan. Lo rechazaron mil nueve veces su receta. Le dijeron, los americanos jamás comerán pollo frito. Y el coronel Sander no se dio por vencido y fundó una cadena que hoy cotiza en millones, Kentucky Fried Chicken, que yo le digo KFC, que es la manera que decimos los argentinos. El hombre no habló hasta que tenía, el niño no habló hasta que tenía cuatro años. Si tienes un niño, tiene cuatro años y no habla, yo creo que estarías preocupado o preocupada. Así que él aprendió a leer la escena a los siete años y cuando lo llevaron efectivamente a los psicólogos, dijeron realmente su hijo es deficiente mental, es lento, es antisocial y tiene un problema en la cabeza. Fue expulsado de la escuela, hablando en términos hispanos, por burro. Fue expulsado de la escuela politécnica de Zurich por retrasado mental. Claro, no sabían que estaban expulsando a Albert Einstein. Otro niño en sus primeros años, los maestros le dijeron que era demasiado estúpido para hacer cualquier cosa. Perdonen que la frase suena heavy, pero así la dijeron. Este niño es demasiado estúpido para aprender cualquier cosa. En el trabajo no le fue mejor, ya que fue despedido de sus dos primeros puestos de trabajo, por lo que no era productivo. Él se llamaba Thomas Edison. Él quería ser actor y los ejecutivos de la industria del cine le dijeron que no tenía lo que se necesitaba para llenar la gran pantalla, que nunca sería una celebridad de Hollywood. Y él dijo, yo volveré a intentarlo. Y se presentó en cuanto casting hubo y se transformó en el intérprete de Indiana Jones, Harrison Ford. El siguiente fue rechazado de la Universidad de California del Sur de cine y televisión en tres ocasiones. Fue rechazado del colegio porque le decían que no había nacido para el cine. 35 años después volvió para tener su título y era el único adulto que estudiaba con todos los muchachos que estaban allí para llegar a algo a hacer en el cine. Él volvió a la escuela en el 2002 para completar finalmente sus estudios. Porque aunque le decían que no servía, él decía, yo sé que si vuelvo a comenzar una y otra vez tendría la oportunidad. Se llamaba Steven Spielberg. Jimmy Denny, gerente del estudio de grabación más grande, despidió a un novato cantante diciéndole, usted no tiene timing para esto, usted no tiene talento, dedíquese a manejar un camión. Y ese día le cerraba la puerta a Elvis Presley. Otra compañía de disco, de las más importantes, escuchó a un grupo y le dijo, no me gusta su sonido y esa música de la guitarra jamás va a gustarle al público, nunca van a llegar a nada. Ellos no se dieron por vencido, no se resignaron y eran los Beatles. Los últimos dos. Un muchacho presentó un plan de negocios a su profesor de la secundaria y el profesor le puso una F, porque dijo, aunque está pasable, es ciencia ficción. Esto de llevar paquetes de puerta a puerta nunca va a resultar en los Estados Unidos de América. Él no se dio por vencido y aunque le dieron una F, Fred Smith siguió adelante, volvió a comenzar y fundó FedEx, un negocio que se evalúa en seis billones, billones, no millones, anuales. Yo quiero fundar algo así por Dios. O tener alguien aquí que diezme así, ¿no? Pastor, tengo el diezmo de mis seis billones, ¿dónde lo pongo? Le hacemos un servicio para él. Dios nunca te va a usar, no sabes hablar, no tienes carisma y nunca pasaste por el seminario, le dijo un pastor a un adolescente de 17 años. Y cuando este muchacho llegó a los 30, los demás pastores le dijeron, él no es un predicador, solo es un payaso que pasará de moda. Oye, ese muchachito es este hombre que les predica a ustedes hoy, porque volvió a comenzar. Ahora, yo podría quedarme toda la tarde contándoles de gente que volvieron a empezar, que no escucharon cuando otros le dijeron, nunca lo vas a lograr, no tienes lo que se necesita, nunca serás millonario, nunca serás famoso, nunca serás un predicador, nunca serás... Toda la vida hemos escuchado profecías negativas como esta. Algunos nos comparan con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros pares. Algunos se dejan llevar por la ropa que vestimos, por el barrio donde salimos, por la forma en que hablamos, por los países de donde venimos. Y entonces un día nos catalogan y nos dicen, tú nunca vas a hacer nada. Si a eso le sumas que quizá eres divorciada, divorciado, separado, indocumentado, inmigrante, no hablas inglés, tienes una carga adicional para creer lo que realmente te han dicho. Nunca volverás, nunca lo lograrás, nunca estarás en las grandes ligas, nunca serás de esos que escriben la historia, nunca te recordarán cuando ya no estés por aquí, no dejarás una huella en la arena por donde pasaste. Y yo, sin embargo, sentía en mi corazón esta semana que le dijera a la iglesia, una o y otra vez, tienes que volver a empezar. ¿Cómo? Un ladrillo a la vez. Mi mensaje hoy va para aquellos que dicen, es que yo no sé cómo empezar porque a mí se me derrumbó la familia, se me derrumbó el hogar, se me derrumbó el negocio. Por eso les leí al principio de este mensaje estas historias. Gente como Henry Ford, que cinco compañías se le quebraron. Gente que les dijeron, nunca los americanos comerán pollo frito. Otros que iban a casting y le decían, tú no tienes lo que se necesita para el cine. Sin embargo, persistieron. Hoy ganan millones, hoy son gente conocida. Otros han hecho inventos por el bien de la humanidad. Me pregunto qué pensará, bueno, qué habrá pensado mientras existía el profesor que trató de retrasado a Edison o a Einstein. Me pregunto qué habrán pensado esas maestras cuando el retrasado mental descubría de pronto la ley de gravedad o descubría la bombilla eléctrica. Fracasaban, fracasaban, pero tenían algo en particular. Siempre lo volvían a intentar. Y creo que lo peor que nos puede ocurrir es resignarnos. Una vez oí la historia de que el diablo entró en quiebra. Le estaban por rematar el infierno. Y entonces empezó a vender todas sus armas. Y tenía a la venta el arma de la seducción, el arma de la lujulia, el arma de la fornicación, el arma de adulterio. Todo estaba en venta. El arma del asesinato, de la mentira, todo. Y allí fue un comprador, que no sabemos quién es, pero le decía, quiero comprarte todas tus armas, todas. El diablo dijo, te vendo todo menos una. Con ese solo arma yo puedo hacer que cualquiera baje los brazos. Y por consecuencia nunca han de lograr los que han nacido, el propósito por el cual fueron engendrados. Yo puedo vender todo, pero quiero quedarme con el arma de la resignación. Si logro que la gente se resigne, si logro que la gente se entregue, baje los brazos, se rinda, entonces lo habré logrado todo. Con ese solo arma puedo librar una gran batalla espiritual, dijo Satanás. Por supuesto es una metáfora, no está en la Biblia, pero me aterra pensar que bien podía ser cierto la resignación. A veces yo oro por gente aquí que me dice, pastor, estoy rendido, no puedo más. Pastor, estoy bajando los brazos, siento que la vida me cayó encima como un volquete sobre mis hombros. Entonces yo siempre le digo, no puedo orar por ti si no te levantas, si no crees que Dios lo puede hacer. Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios, no la lástima, ni la frustración, ni la resignación. Jamás en la Biblia veremos que Dios o Jesús cuando caminaba por la tierra decía, ay, qué lástima que me da, lo voy a sanar. Siempre el Señor decía, tu fe te ha salvado. No he visto tanta fe, ni siquiera en Jerusalén. Es aquí tu fe, me asombra. Era la fe lo que hacía que resucitara los muertos, que los paralíticos caminaran, que los ciegos veían. La fe es la que mueve la mano de Dios. Y Satanás sabe que si logra resignarte, que baje los brazos, habrá logrado lo mejor que él puede lograr en ti, que nunca más vuelvas a levantarte. De toda esta gente que yo les leía hace un momento, no sé cuántos tenían a Cristo en su corazón, pero me motiva a pensar que la mayoría de ellos quizás no lo tenía. Y aún así, el poder de la resurrección, por haber sido hecho esa imagen y semejanza del Señor, está en ellos. Y yo les hablo hoy a los que sienten que sus sueños se le han muerto. Déjame que te diga de parte de Dios, aunque parece que hiciste un funeral en tus sueños, la semilla sigue siendo viva, y Dios nunca te va a dar un sueño si no es para que se cumpla. Tardará, pero ese sueño se va a cumplir, esa visión se va a cumplir. ¿Cuántos creen en ese Dios? Yo lo creo. La Biblia narra el incidente de que había un hombre llamado Zorobabel que había comenzado a construir el templo y cuando él comenzó a construir, todos alrededor le dijeron, no lo vas a lograr, no vas a poder. Y se opusieron. Y él, habiendo comenzado los cimientos, esperó 10 años sin construir. 10 años. No debe haber peor cosa, digo, que comenzar los cimientos de algo y después detenerlo. Porque esos cimientos te golpean en la cara diciendo, no lo has podido lograr. De hecho la Biblia dice, Jesús dijo, no sean como esa gente que tiene torres a medio terminar. Es preferible que antes de comenzar se sienten y calculen a ver si tienen lo necesario para acabarlo, no sea que después que hayan comenzado no tengan lo necesario para terminarlo. Y hay gente aquí que dice, sabes, yo tengo un matrimonio a medio terminar, una familia a medio formar. Yo tengo una empresa que comenzó bien, pero ahí está estancada. Tengo sueños que los tengo allí. Hay artistas aquí que trabajan de cualquier otra cosa, menos de lo que Dios le dio para hacer con sus manos. Hay gente aquí que son escritores, poetas, compositores. Pero me dicen, pastor, yo no puedo vivir de eso, yo lo sé. El tema, el punto es, no es que vivas de eso, el punto es que has dejado esos sueños de lado, los has enterrado bajo una pila de frustraciones, decepciones, intentos fallidos. Y entonces, cuando ese sueño queda enterrado bajo un montón de malos intentos o cosas que no resultaron, de pronto viene un predicador como yo y te dice, vuelve a empezar. Y tú dices, es que yo no tengo fuerzas. Solo Babel había comenzado, levantó los cimientos y luego tuvo que abandonar por razones de que no tenía apoyo, de que el pueblo se le puso en contra y diez años después viene una profecía a través de Ajeo y le dice, vayan a las montañas, traigan madera, construyan el nuevo templo y yo estaré contento y mostraré allí mi gloria. Vuelve a construir. Imagino a Sorobabel diciendo, pero ¿cómo vuelvo a construir? Si hace diez años tengo la obra parada. Y el Señor le dice, vuelve a empezar un ladrillo a la vez, aunque sea de a poquito. ¿Cómo se construye? ¿Una casa en ruinas? Pregúntenle a los que viven en la Florida y que han visto como los huracanes le desbastan todo el sueño americano y todo lo que han construido por años. Y al día siguiente tienen que comenzar un ladrillo a la vez, levantando las ventanas, levantando los techos. No pueden decir, voy a vivir en ruinas a partir de ahora porque ya no tengo ganas de volver a empezar. Tienen que volver a empezar. El clima, la vida, les dice, tienes que volver a empezar. Y yo quiero decirle a aquellos que han abandonado las ganas de que Dios los use porque dice, soy un fraude, Dios nunca va a terminar conmigo. Yo quiero decirles de parte del Señor, Él me dice que te diga, tienes que volver a empezar. No es una sugerencia, no es si lo sientes, si los planetas se alinean, si la suegra se muere. Esto es una orden divina de parte de Dios. Tienes que volver a empezar. Yo nunca hago esto, pero hoy lo haré por primera vez o una de las pocas veces. Se anima a decirle al que le tocó a la derecha y a la izquierda, tienes que volver a empezar. Díganselo mirándolo a los ojos. Tienes que volver a empezar. No es una sugerencia, tienes que volver a empezar. Tienes que volver a empezar. Las mamis y los papás que están intentando quedar embarazados y han hecho todos los intentos posibles y ya están considerando seriamente la adopción. Yo no estoy en contra de la adopción. Creo que la adopción son hijos que se eligen y a veces se los ama con un amor no quiero decir superior, pero con un amor muy singular y especial porque uno tiene que elegirlos. Y están considerando seriamente adoptar. Yo te digo, antes de adoptar, que puede ser una posibilidad, vuelve a empezar. Eso le gustó a los maridos. ¿Viste, vieja? Hay que volver a empezar. Vuelve a intentarlo. Tienes que volver a empezar. Tú dices, pero es que todo fracasó. Yo por eso les leí un montón de historias. ¿Quieren que sea más bíblico? Seré más bíblico. David volvió a empezar más de una vez. David podía haber abandonado todo aun cuando se equivocó, aun cuando pecó, pero él volvió a empezar. Ahí estaba él cantando salmos. Luego del Salmo 51 no se acaban las canciones de David. No dice, ahora soy un pecador, no soy más digno de cantar. Él sigue cantando, él vuelve a empezar y vuelve a entonar alabanza a Dios de modo que Dios dice su nombre conforme. Mi corazón. La Biblia está llena de ejemplos, de gente que volvió a empezar, que se levantó de la nada. Moisés mata a una persona, es un asesino y escapa 40 años fugitivo al desierto. Tenía miedo que los egipcios que gobernaban y comandaban la región le arrancaran la cabeza porque por defender a un judío mató a un egipcio y siendo un asesino con la culpa del asesinato vivió 40 años proscripto de la ley y una zarza se le enciende en el desierto y le dice Moisés vuelve a empezar. Vamos, te he procesado en el desierto para que vuelvas a comenzar. Cada una de las cruzadas que hemos hecho en mi país y en otros países cada vez que terminaba yo decía una frase esta es la última que hacemos no quiero meterme más en deudas pero Dios me dijo emprende porque es mi negocio no el tuyo y yo solo soy el mayordomo entonces yo iba administrando lo que sabía que él tenía. Ahora ¿ustedes creen que nosotros aprendimos eso de la noche a la mañana? ¡Ay! ¡Qué maduro! ¡Qué sabio! Fueron años de llorar junto a la cama y decir Liliana ¿cómo vamos a pagar? Dios se llevó la gloria y me dejó las deudas. Y el Señor nos decía vuelve a empezar vuelve a empezar y yo decía es la última no quiero más vuelve a empezar es que yo ya no quiero más Señor basta de deuda me acuerdo cuando terminamos de pagar uno de los estadios después de un año de viajar por el mundo y me daban mil de acá doscientos ya quinientos tres mil y yo juntaba juntaba y pagaba juntaba juntaba y pagaba apenas vivíamos nosotros y pagábamos la deuda de una cruzada evangelística a los pocos meses que habíamos pagado todo en un vuelo a España me levanto para ir al baño en el vuelo en el avión y cuando estoy esperando porque los baños estaban ocupados el Espíritu Santo me habla usted dice ¿qué tiene que ver el detalle del baño? para que sepa que recuerdo exactamente cuando Dios me habló el Espíritu Santo me dijo vas a volver a Argentina y vas a hacer otra cruzada ¿te acuerdas cuando teníamos que volver a Luna Park? yo dije no no señor no señor y estaba en la puerta al baño no señor no señor aguante señor me decía la azafata hoy estaba no 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 el señor me dijo vas a volver a empezar vas a volver a comenzar entonces cuando hoy en día mucha gente ve las puertas que se abren y ve que de pronto Dios tiene favor y misericordia para determinados ministerios los miramos de lejos y decimos que suerte que tiene que bendición que tiene pero toda la gente que está teniendo bendiciones es porque no se rindió porque no bajó los brazos porque volvió a comenzar porque peleó por lo que amaba cuando Dios pone un sueño les dije hoy Él es fiel para que ese sueño se cumpla soñaste con que que tus hijos sirvieran a Dios y hoy están apartados soñaste con pagar tus deudas y hoy estás tapado de deudas soñaste con una hermosa familia con un gran ministerio y has llegado acá diciendo yo no sé por qué me está ocurriendo eso y todo parece que está cada vez más oscuro es el fin pero no es el fin esto recién está empezando por eso digo siempre cuando más oscura está la noche más cerca está el amanecer cuando cree que las puertas se están cerrando es porque Dios trae una bendición mayor todavía cuánto lo creen díganme amén yo tengo un mensaje llamado lavar las redes la historia está en San Mateo en San Lucas perdón 5-2 la historia habla de que los discípulos están lavando las redes no habían pescado nada es una historia muy conocida de hecho los que están mirando por televisión la habían escuchado más de una vez Jesús termina de predicar ve unas barcas ve un grupo de muchachos lavando las redes no habían pescado nada y les dicen bogen mar adentro vamos a pescar echen las redes para pescar y uno de ellos le dice Pedro o Simón no hemos pescado nada hemos estado toda la noche pero como tú mandas por tu palabra dice una versión echaré la red lavar las redes significa renuncio me rindo mi pregunta es ¿cuántos hoy están resignados? ¿cuántos hoy están lavando redes en su vida? y dice yo ya no quiero luchar más hice todo lo que se supone que debo hacer hice todo lo que sé hacer no es que no hice ya lo intenté todo pero no me resulta porque una cosa es hablarle a un soltero o a una soltera que se encerró allí en una ostra en la casa y no sale y Dios le dice sal y busca la persona de tu vida otra cosa decirle a la muchacha que se arregla que trata de sonreír que tiene vida social y que no tiene providencia de Dios que no puede conseguir a nadie yo hablaba a veces con alguien que me decía yo intento hago todo lo posible más no ¿qué tengo que hacer? ponerme estoy en oferta ¿qué hago? una muchacha una vez nos decía yo no puedo regalarme yo puedo hacer lo que puedo hacer pero ya hice todo lo que se supone que sé hacer y entonces se resigna lava redes y viene un mensaje como este donde Dios dice vuelve a empezar matrimonios que han bajado los brazos estaban unidos pero algo se perdió en el camino y la pasión que los unía quedó sacrificada en el altar del trabajo de la agenda de los cheques que cubrir de los chicos que había que mandar al colegio y hoy dicen ¿sabe? estamos viviendo un momento de resignación nuestro matrimonio es frío somos dos buenos amigos durmiendo en la misma cama y no creo que eso vuelva a ser como era antes están lavando redes ministros o líderes que han perdido su pasión por servir gente que la semana se le hacía cortita esperando el domingo y hoy dicen no sé que me pasó me enfríe llano oro y se resignan a vivir en una mediocridad espiritual gente atada a un hábito secreto que les está corrompiendo el alma y robando la unción y se resignan dicen es que no puedo ya luchar cuando estoy solo me siento tentado o sola me siento tentada y vuelvo a caer y dejan de luchar el tema no es el pecado el tema es que dejes de luchar recuerden el diablo puede vender cualquier arma menos la resignación y entonces te entregas baja los brazos y dice yo no puedo más porque ya no sé qué decir la gente que está quebrada por deudas y ya no atiende el teléfono porque tiene miedo que lo sorprenda una creador y está cansada como Simón y dice sabe yo trabajé toda la noche cuando Simón dice Señor hemos pescado toda la noche puedo hasta sentir con qué desazón lo dice con la misma desazón que algunos de ustedes si pudiera hablarme personalmente me diría es que yo ya lo intenté toda la noche llevo meses intentándole una noche eterna de un año y medio una noche eterna de una temporada la más negra la más oscura de mi vida y ya no quiero volver a empezar el Señor le dice pero yo quiero que tiren las redes noten que Jesús no les dijo esto porque no lo habían intentado si lo habían intentado y Jesús les dice yo quiero que lo vuelvan a intentar que vuelvan otra vez a empezar ¿por qué nos cuesta volver a empezar? yo voy a darle una serie de razones cortitas gracias Gracias por ver el video.